Tengo la conexión. Soy Juan José Pinevázquez, farmacéutico-nutricionista, y voy a llevar a la sección de salud del magazine. Pero centémonos en lo nuestro. Menos de invierno hemos pasado. El campo de Gibraltar ha sufrido un invierno muy, muy duro, pero ya llega la primavera, las flores, el calorcito, el polen. ¿Algún alergia con la sala? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No es ni la primera primavera ni la última que vamos a pasar. Pero con los consejitos que os voy a dar va a ser una primavera de paseo, de foto. ¡Vamos al lío! La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico, las defensas que tenemos en el cuerpo, frente a una sustancia que en otras circunstancias no pasaría nada. I'm crazy for new year! A esa sustancia se le llama alergeno. Nos podemos encontrar alergenos en animales, en plantas, en ácaros, en hongos... Pero nos vamos a centrar sobre todo en los relacionados con la primavera. ¿Cómo? ¿Que no tiene ningún tipo de alergia? Bueno, las alergias se pueden desarrollar en cualquier momento. De hecho, hace poco leí un estudio que decía que si tú te imaginas un coche, una, dos, tres, cuatro, efectivamente, la quinta tiene premio. Una de cada cinco personas tienen o acaban teniendo una alergia a lo largo de su vida. ¿Por qué soy alérgico? ¿Por qué? Bueno, la alergia tiene un componente genético muy fuerte. Si tus padres, tus abuelos, algún familiar directo tiene una alergia, puede ser que tú la lleves como herencia. Pero vamos, que no te preocupes, que es un tipo de herencia que la Junta de Andalucía te la respeta entera para ti. No te va a pedir ni un poquito de salencia. También tienes que tener en cuenta que con el tema de la industrialización están saliendo cada vez más estudios que dicen que este auge que estamos teniendo de las alergias, cada vez hay más alergias, están muy relacionados con esa contaminación. Las partículas que se encuentran en el aire hiergitan el pulmón. Y si ese pulmón, que ya esté hiergitado, está sensible y susceptible de reaccionar, cuando aparece alguna molécula tipo polen, por ejemplo, la reacción va a ser mucho más exacerbada, va a ser mucho más fuerte. Así es que, amigo mío o amiga mía, si tienes algún tipo de enfermedad respiratoria, tipo asma, tipo una EPOC, ser especialmente disciplinado estos días. Tienes que ser disciplinado siempre, pero estos días muy especialmente. La primavera no sienta muy bien a los enfermos respiratorios. Ten en cuenta que se junta tu problema respiratorio, la contaminación en el ambiente y las partículas de polen llegando. Más claro no te lo puedo decir ya. Bien, ¿cuáles son los órganos más sensibles a la alergia en primavera? Vamos a ver aquí una foto de un ojo que le entra una partícula de polen y lo vemos todo colorado, todo rojo. O sea, suena, ¿no? El ojo se pone todo rojo, empieza a lagrimear. Eso es que el ojo está reaccionando a esa partícula de polen y lo que está intentando es sacarla con el lagrimeo. Eso en las farmacias hay unas gotitas que aparte de allastar el polen llevan sustancia para calmar un poco que no se te quede el ojo rojo. Si no tienes esas gotitas a mano, usa suero fisiológico, pero por favor, no te harás que el ojo, no te harás que el ojo porque alguna matanza, alguna carnicería nos ha llegado a la farmacia. Importantísimo, con tranquilidad. Ahora os voy a poner una foto de una nariz, fijaos, una nariz que le entra una partícula de polen en la nariz por dentro y al contacto con la mucosa nasal, esa mucosa nasal empieza a inflamarse, empieza a hincharse y hace una defensa como hace el ojo. Empieza a inflamarse, empieza a moquear, empieza a estornudar. La nariz está intentando quitarse de encima ese polen que le está agrediendo. ¿Vale? Y luego alguna vez habéis visto alguna vez a una persona que se ahoga, se llega incluso a ahogar en primavera. Es que esa partícula de polen ha llegado a afectarle a los bronquios. Fijaos en esta foto. Vais a ver unos bronquiolos limpios, ¿vale? Y luego al lado unos bronquiolos inflamados. Una persona con asma va a tener mucha más tendencia a sufrir una inflamación de los bronquiolos que es una persona sana. Y seguramente habéis visto alguna vez a una persona ahogándose en primavera usando sus inhaladores. Pues por esto lo necesita. Necesita una ayuda para que esos bronquios sea el de laje y el de recuperar toda la cavidad respiratoria. ¿Qué? ¿Alergia? ¿Alergia? ¿Soy alérgico? Bien, ya conocemos cuáles son los problemas que causa la alergia. Ahora vamos a buscarle soluciones. Es cierto que hay vacunas que te quitan la alergia, pero son tratamientos muy largos y hoy nos vamos a centrar en cómo solucionar la sintomatología de la alergia directamente. ¿Quiénes son los reyes de la primavera? Los antihistamínicos, más conocidos como dame la pastilla de la alergia. Hay muchos tipos de antihistamínicos, por eso es muy importante que los elijamos bien. Están el poladamine, el atarax, el actitiol, que son los más comunes y pueden producir somnolencia. Si te vas a quedar en casa no va a haber ningún problema, pero si vas a salir a la calle, si trabajas en la calle, si llevas maquinaria pesada, tendrías que tirar por una loratadina, desloratadina, bilina, autopatadina, para evitar que te puedas quedar dormido conduciendo. Pero acordaos que aunque estos antihistamínicos no produzcan somnolencias, como los mezcléis con alcohol, sí que lo pueden producir. Así es que tened cuidadito. El antihistamínico te quitará los principales síntomas. El lagimeo, el moqueo, quizá te descongestione un poco, pero muy posiblemente no te quite toda la congestión de la nariz. Normalmente la gente va directamente a por los inhaladores nasales, para los descongestivos. Son un método rápido y muy eficaz para quitarte la congestión de la nariz, provoca una vasocostición, la inflamación de la nariz se encoge y entonces podemos respirar bien. Pero claro, como todos los buenos tienen un problema. No se puede abusar de los descongestivos. ¿Qué pasa cuando los tratamientos suelen ser de 3 a 5 días? Cuando nos pasamos de 5 días, corremos el riesgo de producir un efecto ornebote. Todos los efectos ornebotes suelen acabar mal. Este en especial puede acabar en una arginitis crónica, que se te inflame la nariz ya para siempre. Esta mujer se nos voy antes de acabar el vídeo. No os preocupéis, os voy a dar una solución. ¿Conocéis lo buenas que son las aguas de mar, verdad? Hay dos tipos de aguas de mar en el mercado, las isotónicas y las hipertónicas. Las isotónicas es agua de mar envasada a presión, que lo que hace es apretar fuerte, sale el agua disparada. Normalmente los botes suelen ser de diferentes tipos de presiones. Y agastra el moco. Tú te lo echas, pega un buen golpe y empieza a salir el moco. Y luego están las hipertónicas. Muy, muy, muy interesantes. ¿Por qué me gustan más las hipertónicas? Las hipertónicas también sacan mocos por presión, pero producen un efecto que se llama osmosis, que lo que hace es bajar la inflamación de la mucosa, de la mucosa nasal. ¿Cómo? Fijaos en este vídeo que tengo aquí a mi izquierda. Aquí veis que hay partículas chiquititas, que son moléculas de agua, unas amarillas más gordas y una célula. En la célula hay menos partículas amarillas y más agua y fuera hay más partículas amarillas y menos agua. Lo que produce la osmosis es equilibrar las dos zonas. La solución hipertónica desde fuera va a sacar el agua, con lo cual, os fijáis, baja la inflamación de la célula. La célula se va encogiendo y eso es lo que hace que podamos respirar otra vez bien por la maíz. Eso está estupendo. Así es que, ya sabéis, si queréis utilizar lo del agua de mar, solución hipertónica. Y ahora un apunte de alimentación, la quercetina. La quercetina es un polifenol de la familia de los flavonoides que se encuentra en alimentos y está demostrando actividad antialérgica. Así que ya sabéis, cebolla tiene quercetina, brócoli, fantástico el brócoli. ¿Me vais a oír hablar de brócoli? Día sí, día también. Fantástico el brócoli. ¿Uva negra? Uva negra también. ¿Va a tener quercetina? Sí. Si la uva negra tiene quercetina, el vino también. Pero que esto sea una excusa para tomar más frutas y verduras, no para beber más vino, por favor. Bueno, espero que estos consejos os sirvan para que esta primavera sea un poquito más como cantaba el poeta Mariano Estrada, que la sangre altera, y no sea de las que moquea. Os dejo por último esta aplicación que se llama Niveles de Polen, me la bajé con un móvil Android, creo que también está para iOS. Que lo que te va pasando es un estudio, unos análisis que van haciendo 85 estaciones creo que son, y te van teniendo al día de cuáles son los niveles de polinización que hay de los diferentes tipos de plantas. Si eres alérgico y ya conoces cuáles son tus plantas tabú, te conviene tener la mano. Y no olvidéis que para cualquier problema o cualquier consulta, acudir a vuestra farmacia de confianza. Devolvemos la conexión. Que tengáis buen día.